Me apetece tocar La Lambada, pero voy a tocar una canción mía. Siéntete libre, ¿eh? Incluso si no la has ensayado mejor. Yo te dije que la libertad había que currarse. Es el humor gallego que nunca habíamos probado esta temporada. Bueno, en este caso es brasileiro. Brasileiro, bueno, estáis enmanados casi. Sabes que La Lambada fue la primera canción que aprendí a la guitarra. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. En serio lo digo, ¿eh? Del coro polifónico renacentista de Jacobo Sierra, que nos ha dicho antes, a La Lambada. Pues cuando yo empecé, primero hice algo de música, estudié, digamos, preparatorio de guitarra y aprendí canciones como... No, uy, se me olvidó. Bueno. Y luego me aburría un poco esto. Entonces en el colegio, yo iba a la ciudad guarda, que es un colegio público de Coruña, vi que daban clases de guitarra, ¿no? Y eran todo tías. Porque en esa época lo de leer a clases de guitarra era de tías, no sé, porque entonces yo entré allí y estaba encantado, claro. Ahora eres de tío con barba, el tema de la barba. Bueno, entonces no me salía la barba. Y enseñaban canciones de Duncan Du, de, no sé, canciones así de pop. Y la primera que aprendí, más o menos, fue La Lambada, que era como la menor. Llegué a casa y estuve tocando La Lambada durante una semana, todos los días. Y con esos acordes ya empecé a hacer canciones, de hecho. ¿Ligaste? Eso vino después. Estaba como en quinto o sexto de GB. O sea, era como... ¿No estabas en el mercado todavía? No. Ahí iba al cine, así, lo típico. No sabías seguir, compartías el paraguas. Estamos hablando de Galicia, ¿no? Me acuerdo que fuimos a ver esa película de... La de... La que la banda sonora de Roxette y el guardaespaldas. No, no, guardaespaldas no. No, Pretty Woman, eso, Pretty Woman. Esa fue ahí un momento. Bueno, la... Te pones melancólico, Joel. Sí. Morriñiento, ¿no? Sí, al final los tópicos son ciertos, ¿eh? Sí, tío. Se me escapa casi el acento, ¿vale? Bueno, voy a hacer una canción de... De Paramales, que se llama Todo lo que merezcas. Y que es una especie de ranchera cósmica que dice así. Que la vida te dé Todo lo que merezcas Y que recojas un día Lo que sembraste ayer Y al menos por un instante Se haga justicia en el mundo Y que comprendas ahora Lo que nunca quisiste entender Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Y llores todos los días Como me hiciste llorar A mí Y que la vida te dé Lo que puedas aguantar Y que comprendas ahora Que siempre devuelve el golpe al mar Y sientas que te han usado Y sufras sin remedio Y que si espera la vida Y que si espera la vida Y llores todos los días Y que te abraza el frío 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 Y que te abraza el frío